Ramiro Lerio Martínez En la rueda del pandango, sonando está una trompeta Miguel Emiro Narango, amenizando una fiesta Miguel Emiro Narango, amenizando una fiesta Me toca con emoción, para el pueblo parrandero Un porro de la región, de esos porros pelayeros Un porro de la región, de esos porros cazaderos Miguel Emiro, si toca, gritaba una morena Que con sus porros, la bolsa, no sabe de cosa buena De la abundancia del corazón, hablan los labios Que su padre recibió, instrumentos muy sonos El porro de oro, y con ellos cultivó El porro de la región, de oro Y con ellos cultivó, el porro de la región, de oro Miguel Emiro es igual, sin ningún regionalismo Él dice, soy colombiano, donde toco a lo mismo Él dice, soy colombiano, y que, donde toco a lo mismo Y esto es, Lola Internacional Banda 19 de marzo, de la Muneza